Para el país, el campo ha representado en el último año el empuje de la economía nacional, con índices antes nunca vistos. Tan solo en el último trimestre alcanzó un 4.4% encabezando el Producto Interno Bruto. Esto se debe, entre otros aspectos, a la importancia de la Política Nacional del Agro Colombia Siembra, que en tiempo récord estableció más de un millón de hectáreas nuevas sembradas en todo el territorio nacional, posibilitando así el renacer del campo colombiano, con productividad, equidad y paz. Para lograr un equilibrio entre la producción y la rentabilidad, se requiere que todos los colombianos tomemos conciencia que hay que consumir y comprar los productos del agro colombiano. Para alcanzar tal objetivo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural lleva a cabo varias estrategias para promover el consumo de nuestras cosechas. Queremos concientizar a los consumidores de que si compramos productos colombianos, apoyamos a nuestros campesinos. De cada uno de estos productos, atrás estaba viendo aquí adelante, el coco del Pacífico, la sandía del Atlántico, detrás de cada uno hay una historia. Además de la comercialización con estrategias como alianzas productivas y la promoción de productos en grandes superficies y cadenas de supermercados, es así como la campaña de Mi Campo Sabe Mejor promueve entre los colombianos el buen hábito de consumir lo nuestro. Los mercados campesinos impulsados por la cartera rural también hacen parte de esta estrategia. Porque somos aquí colombianos y colombianos consumen cosas de Colombia. Porque son productos frescos. De eso se trata esta campaña, de que le permitamos a la gente tener éxito en nuestro país. Lo único que hay que hacer es comprar los productos colombianos, porque si son de Mi Campo, saben mejor. Por eso, busque, pregunte y prefiera los productos del agrocolombiano. Porque si son de Mi Campo, saben mejor.